Hola, mi nombre es Blanca Alejandra Moreno, tengo 24 años y estudié Ingeniería Industrial aquí en la Universidad de Anáhuac, Querétaro. Hace año y medio que me gradué, salí en diciembre de 2016. Actualmente estoy en un programa de trainees en el cual roto por diferentes áreas durante un año y medio y conozco el negocio de manera holística. La verdad es que he aprendido muchísimo, ya llevo un año aquí y bueno, al final el chiste es que conforme lo que haya aprendido pueda tener un desarrollo acelerado comparado con haber entrado en un programa o en un nivel diferente a este programa que se llama New Tigers. Que creo que me ayudó haber estudiado aquí y estar en grupos representativos, estuve en FESAL, estuve en Vértice, estuve en ADEFA, creo que un FESAL y un Vértice me dio esas herramientas para poder no tener miedo al hablar. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Fox, soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial para la Dirección de aquí de la Universidad de Anáhuac. Salí en el año del 2015 y soy originario de los Mochi Sinaloa. Actualmente trabajo en Brose, que es una empresa alemana dedicada a la industria automotriz y estoy encargado del proyecto de alza cristales. Mi posición como tal es ingeniero de producción y me encargo de cumplir con el requerimiento de... soy el responsable que se cumpla el requerimiento del cliente, siempre cumpliéndole los estándares de seguridad y calidad. Cabe resaltar, estuve en Vértice, fui el primer presidente de ADEFA, estuve en la Sociedad de Alumnos de la carrera de Ingeniería y estuve en el equipo de béisbol. La verdad, mi paso por la universidad ha sido de las mejores etapas de mi vida. Tengo por todo el ambiente de Anáhuac, mis compañeros, mis maestros. Hola, soy Fernando Gómez Urquiza, tengo 28 años y soy piloto de carreras. Soy egresado de la Universidad de Anáhuac de Querétaro, vengo del Distrito Federal y me gradué en verano de 2015. Me dedico a correr coches, me dedico a capacitar a fuerza de ventas en la industria automotriz y tengo una agencia de publicidad. Y creo que la Anáhuac ha sido una parte fundamental en mi vida porque tiene un sustento moral. Creo que en el mundo hay muy buenos profesionistas que no necesariamente son buenas personas. Entonces creo que para tener un buen cimiento y dedicarte a lo que te quieras dedicar, eso tiene que ser la base y el centro y aquí es donde lo puedes recibir. Hola, soy Fernanda Tellechea, tengo 25 años, nací en la Ciudad de México y me gradué en el 2015 con honores de la Licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad de Anáhuac Querétaro. Hola, yo soy Marisela Guerrero, tengo 26 años, nací en la Ciudad de México y me gradué con honores de la Licenciatura de Diseño Gráfico en mayo del 2016. Hola, soy Fernanda Guerra, tengo 26 años, nací en Macal, en Texas, estudié diseño gráfico y ellas son mi equipo de trabajo, 2G y T, un despacho de diseño gráfico. Y empezó como un sueño. El estar en la Anáhuac nos dio la oportunidad de conocernos a nosotras tres para poder decidir a qué nos queríamos dedicar en un futuro. Salió un proyecto y afortunadamente nos dieron la oportunidad de trabajar las tres juntas. Nos dedicamos a la identidad corporativa en el rubro tradicional y digital, a página web, a diseño de empaque y todas las necesidades que se puedan tener en el rubro de diseño gráfico. Nos encantó estudiar en la Anáhuac porque es una universidad que está súper comprometida con los alumnos. Tuvimos la oportunidad de tener varios contactos, como conocer diseñadores importantes como Milton Glaser y Ivan Chermayez. Nos dio la oportunidad de ir a Nueva York a conocerlos y viajar al extranjero. Una vez egresadas, la Anáhuac nos dio la oportunidad de ser docentes a nuestra corta edad y damos clases al primero y segundo semestre en las licenciaturas de diseño gráfico, moda. Hola, yo soy Jorge López Archundia, soy egresado de la primera generación de mercadotecnia de la Anáhuac Querétaro. Nací en Celaya, Guanajuato, tengo 32 años y hoy soy director y fundador de Merengue Merengue. Nosotros somos una empresa de tecnología que desarrolla herramientas digitales para que cualquier persona que se dedica a la repostería pueda llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí lo que hacemos es conectar a gente que hace postres en sus casas con el mercado, con clientes nuevos, clientes corporativos y la idea es que cada persona que pueda y que esté haciendo postres deliciosos en sus casas pueda llevarlos a que más gente los conozcan y así crece también su nivel de vida. A la Anáhuac le tengo un cariño muy especial. Le tengo mucho agradecimiento porque si no hubiera sido por la beca con la que pude estudiar toda la carrera, me hubiera sido muy complicado estudiar en una universidad como la Anáhuac. Ahí conocí a muchos de los amigos, muchos de socios incluso que ahora tengo.